El caracol presenta El gatito Coté presenta El tractor azul siempre ayuda Tru 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 con el motor Tuf 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 es el tractor Muchas gracias por tu ayuda Gracias mil a ti tractor Si un coche se ha atascado Lo sacara del barro El tractor azul sin duda Siempre ayuda Tru 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 con el motor Tuf 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 es el tractor Muchas gracias por tu ayuda Gracias mil a ti tractor En obras lo veremos Cargando los bolquetes El tractor azul sin duda Siempre ayuda Tru 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 con el motor Tuf 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 es el tractor Muchas gracias por tu ayuda Gracias mil a ti tractor Gracias mil a ti tractor En su remolque lleva Las cargas que más pesan El tractor azul sin duda Siempre ayuda Tru 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 con el motor Tuf 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 es el tractor Muchas gracias por tu ayuda Gracias mil a ti tractor Muchas gracias por tu ayuda Gracias mil a ti tractor El tractor El tractor azul asombia Esto ya lo saben todos El tractor muy hábilmente Fácil verse todo reto Cabo zanja lleva cargas Y también los animales Sirve a nieve a plana arena Fácil carga los bolquetes Siempre ayuda Si que ayuda Y lo hace de buen gusto Atención Es importante El tractor es buen ayudante Tru 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 con el motor Tuf 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 es el tractor Muchas gracias por tu ayuda Gracias mil a ti tractor Tuf 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 El Gatito Coté presenta Tuf 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 Sembraban diez tractores Semillas de avena Se descompuso un tractor Y así quedaron nueve Y así quedaron nueve Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve tractorcitos entraron al lavador De pronto uno se esfumó y ocho así quedaron Y ocho así quedaron Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho Ocho tractocitos a la construcción llegaron Un accidente sucedió Y siete así quedaron Y siete así quedaron Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete tractocitos viajaban muy cargados La rueda de uno se pinchó Y solo seis quedaron Y solo seis quedaron Y solo seis quedaron Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y seis tractorcitos salieron del trabajo El combustible se acabó Y cinco así quedaron Y cinco así quedaron Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tractocitos salieron en carrera De pronto uno se volcó Y solo cuatro quedaron Y solo cuatro quedaron Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro tractocitos Cruzaban un pantano La rueda de uno se atascó Y solo tres quedaron Y solo tres quedaron Y solo tres quedaron Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, dos, tres Corrían tres tractores En busca de apoyo Y uno de ellos se apagó Y uno de ellos se apagó Quedaron dos tractores Quedaron dos tractores Vamos, vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Vamos, vamos, vamos a contar Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, correcto Muy bien El Gatito Coté presenta Soy tractor Soy tractor Soy tractor bebé Soy mamá DIR 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 EL DIR 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 D Soy tractor tirir, 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 amarillo, soy tirir, 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 soy abuelo tirir, 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 del bebé Al trabajo tirir, 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 vamos juntos tirir, 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 si, si, si Vamos a hacer, dir, 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 largos surcos, dir, 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 en la tierra, dir, 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 sí, sí No tememos, dir, 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 al cansancio, dir, 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 ni al mal tiempo, dir, 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 sí, sí Y sembramos, dir, 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 las semillas, dir, 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 en los surcos, dir, 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 sí, sí, sí Las plantitas dir, 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 dir Con la luz del sol, dir, dir, dir Crecerán dir, 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 dir Si, si, si Por la tarde, dir, 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 dir Regresamos dir, 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 dir Al garaje dir, 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 dir Terminando dir, 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 dir La labor dir, 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 dir Ya nos vamos, dir, dir, dir A dormir Hasta luego, dir, dir, dir Hasta siempre, dir, dir, dir Chao, amigos